Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez, me encuentro ahora en El Divisadero, en una lotificación o colonia que se llama Villa Rosa, y ahora queremos presentarles tres lotes que están a la venta, en un solo cuerpo, están cerrados con malla de ciclón, son de esquina, así que tienen muchas ventajas. Ahora se los muestro, y si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Acá estamos viendo la zona, así como veíamos las imágenes aéreas, aquí recto vamos hacia la calle Ruta Militar, vamos a verla al final del video, pero aquí podemos observar que estos son los lotes. Son tres, como se los digo, dos de 10 por 20 metros, y hay uno más grande, que tiene 13 metros por 20 de fondo. La ventaja es que ya cuenta aquí la zona con energía eléctrica, y también hay acceso a agua potable. Las calles tienen también cordón cuneta, aquí ustedes lo pueden ver. Y como veíamos las imágenes aéreas, pues ya está bastante poblado, hay bastantes casas hechas por acá. Vamos a verlos ahora por dentro, y mostrarles también esta es otra de las calles que abarca. Todas las calles también tienen mantenimiento, y esa es ventaja, se puede ingresar con carro pequeño o con carro grande. Y como les estábamos diciendo anteriormente, pues está la disposición o la disponibilidad de poder comprarlos todos juntos, o también usted puede comprar un lote si lo desea. La ventaja, como se los digo, es que cada lote tiene su mecha de agua, y eso no le va a generar ninguna dificultad. Está bastante bonito este proyecto, estamos en la calle también que va hacia Santa Rosa de Lima, estamos como a mediados, podríamos decirlo así, entre Santa Rosa de Lima y San Miguel. Aquí les estoy mostrando un poco del frente, como se los digo, aquí todas las calles están ya con el cordón cuneta, y prácticamente los lotes están cerrados, como les digo, con malla, justamente hasta acá. Podemos observar las mechas de agua, y en el video de las imágenes aéreas, veíamos también el agua que está agarrando o acumulando el vecino. Bien, vamos a ingresar, para que ustedes los puedan ver. Ventaja es que también los lotes están sobre el nivel de la calle, y aquí podemos ingresar. Está bastante bonita esta lotificación, imagino también que para construir usted tiene que rellenar un poco. Este es el de esquina, como se los decía, si usted quisiera adquirir un lote, o si quisiera adquirir dos, o los tres, se puede. El tipo de suelo es barrial, pero no hay ningún problema, porque ustedes, como ven, hay muchísimas casas construidas acá. Y lo que hace la gente para construir es que, lógicamente, puede excavar y luego rellenar, para que las casas o las paredes queden bien, queden bien fijadas. Bueno, entonces, así se ve, desde este ángulo. Y aquí, pues vamos a tratar de abarcar las cuatro esquinas, para que ustedes también puedan verlo de mejor manera. La vista que se tiene son esas impresionantes montañas, que ahí, pues ustedes también pueden apreciar. Vamos a caminar por este otro ángulo. Aquí, justamente atrás del terreno, ya hay una casa que fue construida. Y así se ve, desde esos diferentes ángulos. Estamos prácticamente en medio de los tres terrenos. Y aquí, pues, les voy a hacer esta imagen panorámica, para que ustedes también puedan apreciar un poco. Vamos a llegar hasta la última parte. Este sería, digamos, ya el tercer lote de los tres que estamos ofreciendo. Y como les digo, pues, aquí tenemos la casa de los vecinos, que está construida. Y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de rajaduras también, en las paredes, porque la construyeron bastante bien. Bien, entonces, amigos, si a ustedes les interesan esos terrenos, pueden comunicarse con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Yo soy Ángel Vélez, con mucho gusto podemos atenderles, podemos hacer una cita. Y también, usted puede ofertarnos. Aquí está lo que les decía, es prácticamente el vecino, como agarra el agua por ahí. Ustedes pueden ver también la fuerza con la que cae el agua por acá. Ahora les muestro un poco del camino para llegar hasta la carretera Ruta Militar. Acá salimos desde donde están los terrenos. Ustedes pueden observar también cómo tiene buen mantenimiento toda la lotificación en cuanto a calles. Hay algunas zonas donde hay lámparas también de iluminación pública. Y aquí pues estamos muy, pero muy cerca de la Ruta Militar. Y aquí también podemos ver que ya hay tiendas. Y varias casas construidas también. Bien, aquí llegamos a la Ruta Militar. Digo, si a ustedes les ha interesado uno de estos lotes o los tres, pueden comunicarse con nosotros y ojalá podamos hacer negocios. Gracias. Gracias. Gracias.